¿Cómo va Leo? Yo tengo palas, yo tengo pecho. Ahí viene, eh. Me da una esponja. Ya viene, ya viene. Se sienta. Viene, viene, Leo. Vale, ven Me mata Dios puta, dispara a la otra Dale con la M2, loco Si eso ya va a caer No, vino Ya está, irá al leo Va, torreta, torreta, vamos rápido Loco, que se le ha petado la casa al tieso Pobrecito Sabe que no es en casa Si me tira madera, ve esto, salgo O me hago un de esto aquí Es que tengo un puro Espera, voy Cuidado, que tieso hay un poco neoca Una caja Munición de pipa M92 y bala Vaya puta mierda Pepo y C4 Y mi amigo el tieso que tiene Con mil de madera salga Ole, Pepo y C4 6 Pepo, 4 C4 La torreta con él Esperate, quiero apagar el fuego Le quiero cerrar la casa Por ahí Espera, verá Para la izquierda ¿Ves la pierda el torre o para la izquierda esos huecos? Está en la que da ahí en la montaña ¿Has visto cómo está mejorando? Sí, sí, llega hasta aquí la casa Es que está en la hueva buena, eh Mira, mira Aquí atrás Mira la chapa Mira dónde han mejorado ¿Te han matado? No, mira Mira, mira Mira, se han metido por aquí Pero aquí hay una puerta de garaje ahí ¿Me subo? Vete a la puerta esta de chapa Quítate, quítate Quítate Vale, poquito, venga Tírales Meto explosiva ¡No! Da igual, da igual Es una puerta de garaje lo siguiente Va Necesito subir A mejorar la pared de arriba Que voy, que voy Me tope pues, eh Lo he matado Meto pepo, eh Sube tú, sube tú, Leo Cuidado, cuidado, cuidado T4 Sube, Leo Explosiva, eh O no, está abierto, está abierto Cuidado, eh No te vayas a tirar Que se tira uno que no tenga No me tiro, yo no me tiro Tírate tú, Jaime Puerta de garaje Buah, ahora no puedo salir Sí, conmigo Y yo con el Jaime Sí, pero uno se muere Torreta, puesto Sí Uno se muere, eh Déjame subir Ahí no hace daño el lasta, Pepo, eh ¿Aquí? Sí, pegaron a la esquina esa Me voy a matar, eh Salte tú, salte tú por lo menos Subir a uno, subir a uno No, no me da, no me da Dame, 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 ma Dame, Pepo Ya, ya, ya No me tires más No, es que te he tirado Tirar uno conmigo Con Aka Tú, Jaime A 16 de vida, eh Pero le voy a matar a la pared Pepo, pared Me monta, eh ¿Y eso? He matado uno, he matado uno Levántame, levántame Queda uno ¿Me puedo levantar? Espérate, torre, los tengo aquí Tírate, 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 ayúdale Tíralo, tíralo, tíralo Que no nos activa la torreta, eh No nos activa la torreta Levantarme, levantarme el boom Bueno, bueno, bueno Autorizar, autorizarme la torreta Ya, la encendida no tiene bala La encendida no tiene bala Va Vale, tiene otro, eh Vale, vale Apaga, apaga la encendida O bueno, nada No, tengo yo, tengo yo, tengo yo Apago, apago, apago Autorizar, 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 torreza, torreza Otra vez, autoriza, oye, autoriza, oye, autoriza, pase Eh, me dais un melee Quiero un melee Pa' romper la marcha Te ha ido un Un melee, espérate Que voy a partir todos los sacos Eh, esa torreta, tío Porque ahí alguien nos ha autorizado Autorizalo Ah, vi Yo me ha planteado uno, tío Yo tampoco me ha autorizado Eh, no, apagalo, apagalo Ya, 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 me ha autorizado La peña tiene mierda O no tiene las cosas ¿Y mi AK? ¿Dónde tiene el asqueroso este mi AK? Eh, el AK me ha matado tú, el RASWIN Creo que era El RASWIN se ha ido a dormir, ¿no? ¿No? Ahí está el marido con bala, ¿vale? No, no la tiene Eh, ha spaneado, eh ¿Dónde está? No veo el AK ¿Alguien ha pillado el AK? No, yo no No hemos gastado una mierda, loco No, 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 no Espera, espera, espera Tengo explosivos ¿Qué? La cae detrás tuyo ¿La tenés tú? ¿Sabes por qué tiene el pepo, Torre, antes? Porque pensaba que era puerta de garaje Uh, chavales, hay un viaje de, de, de esto, de, de carbón, eh Un airdrome, pica-pica Mira, los que nos robaron el airdrome Dos satchel Mira que fueron los del airdrome Bólgora, 1100 Escúchame, hay carbón De las mías Mira cajas Cajas Sí Nada, solo tiene la... A ver, súbeme Súbete aquí, súbete aquí uno No estáis Ah, de ese estados de día Me doy con el filillo, tío, espérate más fácil Voy a poner un horno, tío No pasa nada Por lo menos no da más por culo ¿Cómo caos que he gastado? No esta puerta que da la calle o que? si si y esta de garaje tambien no? ah mira que cosa aqui cosilla pues entonces tienen loot aqui dentro eh le meto eh salilo puerta de garaje eso da la calle o que? a ver el umbraco de la linterna abajo si da la calle si os veo aqui os veo aqui abajo y la de arriba tambien no? si es una puerta normal voy a petar pa dentro voy eh? la puerta? si toma explosiva no se si deberia haber petar directamente pa dentro pero por eso que no me has dicho hay puerta de garaje gracias vale abierto vale abierto esta no creo que sea su casa eh explosiva leo no tengo yo explosiva leo cubra eh? pendele par de ella puerta? si esta aqui un tio durmiendo pmp esto no son eh? mucho metal mucho azufre flor supa una puerta venia a robar en este punto del wipe nos reidearon la casa y tardemos demasiado en entrar a recuperarla ya que teníamos todos los pepollos escondidos para que no se los llevaran porque sabíamos que esa noche vamos a caer y bueno el día siguiente entré recuperamos los pepos y dijimos necesitamos una casa vamos reide a una así que le tiramos la primera que es que el metal y ya lo ibas crafteando puertas donde tiene la entrada le voy a pegar en el culo sí sí aquí tienen la entrada detrás y aquí ha caído crack 173 de crack lul mira que panza azufre metal y de todo semi de todo sigo eh parece que venga alguien 3 6 9 12 15 me da me da para entrar núcleo no es una mierda ropa de mierda pues mira pues fuera salí más barato entrar por ahí tío pero bueno me la pena un l96 toma jaime dame el volto vale el armario eh toma 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 guala por 8 loco guau sombre loco torreta eh autorízate enciéndela están petados loco guau loco limpio lista madera jaime para poder cerrar la casa eso es lo que estaba buscando vale aquí tengo más madera hay que ir cien de madera también va eh un tío ¿te ha equipado? sí no lleva nada ¿no? se llama estoy haciendo puertico escúchame ahí va con el portón de piedra nos quedamos la casa ala ya hemos rey de una casilla tochilla y los dos solos las podemos cerrar ¿tiene los muros prendidos? sí se hace un muro y hay puertas de de esa hecha hay engranaje ya va que sea aquí tiene una más hago un portón por lo menos tenemos el level 3 ¿sabes? portón no portón no que he visto yo he hecho ah no te he visto tío la otra cosa veniro estamos en E11 está aquí el portón no hay aquí aquí tenemos aquí LOL mira este lo que lleva encima mira 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 que no lo he ah que tú no has visto eso no tío hay gente esta gente no nosotros estamos raideando hay dos por menos hay dos por menos fuera de la casa de la carter lo que hay aquí hay me chuve ¿acabas de escuchar que acaba de respawnear uno? ¿sí? ¿te has escuchado tú como es eso de cuando? no ¿cómo que cuando se vuelve a levantar? ahora estoy ya hablando y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así como siempre me dejéis vuestro like compartáis el vídeo el like no cuesta nada suscribirse tampoco y nada más que deciros chavales nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo chavales chavales chavales